No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía Nena, tú eres la luz de mis ojos, quiero amarte, quiero quererte Quiero llenarte mujer de placeres, para sentirte y entregarme Nena, tú eres la luz de mis ojos, quiero amarte, quiero quererte Quiero llenarte mujer de placeres, para sentirte y entregarme No puedo olvidar los momentos bellos que pudimos pasar Nena, no puedo esperar, en el momento en que te quiero abrazar No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía Sé que me extrañas y me deseas, cuando no hablo contigo te desesperas Yo me desespero al ver que no regresas Sé que me extrañas y me deseas, cuando no hablo contigo te desesperas Yo me desespero al ver que no regresas Dame la oportunidad de amarte, expresarte lo que siento No te saco de aquí adentro, no puedo olvidarte Dame la oportunidad de amarte, expresarte lo que siento No te saco de aquí adentro, no puedo olvidarte No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía Has sufrido tanto, he vivido engaños Mi amor estás llorando, necesito tenerte a mi lado No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía